La noche buena, nos vemos a cantar los días de coamorante y que no me vaya, saca ya los colores A la de la de la victoria, a la de la de la noche buena Y que no me vaya, saca ya los colores Y que no me vaya, saca ya los colores A la de la de la mar y morena, a la de la noche buena Y sobre la campana una, a la de la ventana Ven a salmillo en la cuna Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan el pueblo de Israel En el concreto, no me va a ir al barrio A la de la de la noche, a la de la noche, a la de la noche Y que no me vaya, saca ya los colores Y que no me vaya, saca ya los colores A la de la de la noche, a 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!